Gloria a Jesús, Dios es bueno, Dios es maravilloso, misericordioso para con su pueblo, aleluya, amén. Gloria a Jesús, me dice un amén, verdad, cuando ya lo tengan, aleluya. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, aleluya? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo hació por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya, bendiciones, amén, hermano. La palabra del Señor nos habla muy clarito, verdad, amén. Cuando llegue el diablo, verdad, amén, allí con sus ofertas, sepamos decir no. Y es mejor huir que pecar ante los ojos de Dios, aleluya, amén. Aunque el diablo se levante como se levante, que Jehová Dios reprenda al diablo, verdad, amén. Pero usted y yo somos sabios y los que escudriñamos las escrituras sabemos, verdad, amén. Las astucias del enemigo sabemos de dónde viene, verdad. Como decía la enseñanza con nuestro hermano Carlito, sabemos quién es el que usa a las personas. Pues yo con el hermano Carlos no me había puesto de acuerdo, verdad, amén. Dios sí sabe lo mejor, el Espíritu Santo es, amén. Y la palabra del Señor, pues así es, es clara, es dura, pero la palabra del Señor los habla a tiempo, verdad. Porque ya fuera de tiempo es bien difícil, amén. Usted ya lo sabe, aleluya, amén. Bueno, vamos a dejar el ministerio de alabanza con nosotros para gozarlos en la presencia del Señor. Aleluya, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche, iglesia? Aleluya. Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Haz mi corazón. Aleluya. Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré. Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabaré. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré. Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres Señor. Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabaré. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré. Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabaré. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, y en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, y en la roca me refugiaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salvo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Y cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mano, quien nos perseguía, ineti caballo. Echó a la mano, echó a la mano, quien nos perseguía, ineti caballo. Echó a la mano, echó a la mano, los carros del faraón. Echó a la mano, quien nos perseguía, ineti caballo. Echó a la mano, echó a la mano, quien nos perseguía, ineti caballo. Echó a la mano, echó a la mano, los carros del faraón. Echó a la mano, 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 echó a la Son tenidos por vanidad Sus adversarios también Son como el tamo aquel Pues Jehová es el Señor Jehová es vencedor Jehová es el Dios de los dioses De Capito a Agón Dios de los filisteos Cortándole las dos manos Lo redujo a vanidad A ver con sobra Y a todos sus profetas Y fueran de la victoria Que Jehová nos dio Jehová, Jehová, Jehová Es vencedor Jehová, Jehová, Jehová Es vencedor Aleluya Los enemigos de Jehová Son tenidos por vanidad Sus adversarios también Son como el tamo aquel Jehová, 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 Jehová Son tenidos por vanidad Sus adversarios también Son como el tamo aquel Pues Jehová es el Señor Jehová es vencedor Jehová es el Dios de los dioses Jehová, Jehová, Jehová De Capito a Agón Jehová, Jehová, Jehová Dios de los filisteos No tenidos por vanidad Sehová, Jehová, Jehová Y a todos sus profetas, y fueran de la victoria, que Jehová anunció, Jehová, 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 es el Señor, Jehová, 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 es el Señor. Y digno, 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 eres tú, Jehová, Jehová, es la fortaleza de mi vida. ¿De qué me deteme? Jehová, es la fortaleza de mi vida. ¿De qué me deteme? Digno, 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 eres tú, Jehová. Digno, 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 eres tú, Jehová. Digno, 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 eres tú, Jehová, Jehová, es la fortaleza de mi vida. ¿De qué me deteme? Jehová, Jehová, es la fortaleza de mi vida. ¿De qué me deteme? Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Y cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Y diré que él es grande. Porque él es grande. Cántale que él es fuerte. Porque a ti lo ves. Y diré que él es grande. Porque él es grande. Cántale que él es fuerte. Porque a ti lo ves. Y grande, 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 ¡Gracias! Digno, 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 eres tú. Dígalo hermano Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? He de temer. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? He de temer. Y cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Y cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Y dile que él es grande. Porque él es grande. Cántale que él es fuerte. Porque así lo es. Y dile que él es grande. Porque él es grande. Cántale que él es fuerte. Porque así lo es. Grande, grande, grande Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte Jehová. Grande, grande, grande Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Y cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Y dile que él es grande Cántale que él es fuerte Y diré que él es grande Cántale que él es fuerte Porque así lo es muy grande Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen ese Dios grande? Oh, gloria a Dios. Nuestro Dios es fuerte, amado hermano. Él es digno de que entonemos un canto nuevo ante su presencia. Que le demos toda gloria y que le demos toda honra. Gloria al Señor. Oh, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, por la obra que tú haces en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice, amado hermano, en el Salmo 138. Que el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas. Dios está cumpliendo cada día su propósito en nosotros. En nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra iglesia. El Señor cumple sus propósitos. Solamente exalte su nombre, alabe su presencia. La presencia del Dios Altísimo está en este lugar. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Díselo, quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero estar en tu presencia. Díselo, quiero estar en tu presencia, Señor. Necesito adorar. Díselo con toda su fuerza. Dame de beber, Señor. Y dame de beber, de tu manantial. Dame de beber. Dame de beber, de tu manantial. Dame de beber. Dame de beber. de tu manantial dame de bebé yo necesito más y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar la presencia de Dios está aquí se mueve en este lugar necesito estar contigo necesito adorar oh si Señor y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar yo necesito estar contigo necesito adorar y dame de bebé de tu manantial dame de bebé necesito más dame de bebé de tu manantial dame de bebé yo necesito más dame de bebé dame de bebé de tu manantial dame de bebé yo necesito más oh amado hermano levanta su clamor díganos Señor dame de bebé Padre la palabra del Señor dice amado hermano que así como clama el siervo en el desierto por las aguas así nuestras vidas tienen que clamar por las corrientes de las aguas de la presencia de Dios en nuestras vidas yo necesito más dame de bebé dame de bebé dame de bebé dame de tu gozo dame de tu presencia oh llena mi copa Señor dame de bebé dame de bebé dame de bebé Bebé Yo necesito Mar Que se escucha su voz diciendo Dame de Bebé Con todo su corazón Díselo al Señor esta noche De tu Mar Oh si Señor Tu promesa declara Padre Santo Que los que creen en ti De su interior correrían ríos De agua viva Oh Padre Santo que esos ríos Corran esta noche Necesito Mar Y al Señor con todo su corazón Dame Padre de esa agua Dame de Bebé De tu Mar Dame de Bebé Yo necesito Mar Oh alaba Simplemente alaba Si estás llorando alaba Si estás llorando alaba Dejen la prueba alaba Si estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza Tu alabanza La escuchará Y él va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinos Manda a sus ángeles Contigo a luchar Y él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Él va al frente, y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a alabar a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. a luchar y él abre puertas nadie puede cerrar él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios y alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios y alaba a Dios alaba a Dios esta noche te adoramos Señor alaba a Dios recibe la alabanza Padre recibe la adoración en esta noche alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios y alaba a Dios alaba a Dios y alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios Él va al frente y Él va al frente abriendo caminos que lindo manda a sus ángeles contigo a luchar y Él abre puertas nadie puede cerrar y Él trabaja para los que confían todos los días hermano camina con usted levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios oh más fuerte iglesia que se escuche hasta el cielo alaba a Dios y alaba a Dios y alaba a Dios Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Te bendecimos. Exaltamos tu presencia, Señor. El pueblo de Israel, amado hermano, tenía una tierra que conquistar. El pueblo de Israel tenía una tierra que conquistar. Y cuando la batalla, amado hermano, era prácticamente imposible ante los ojos. Cuando aquellos muros de Jericó eran imposibles humanamente de derribarlos. Amado hermano, no se peleó una guerra. No se tuvo que pelear a espada. Esa es la palabra del Señor que el pueblo de Israel lo único que tuvieron que hacer fue alabar a Dios. Fue gritar con júbilo delante de la presencia de Dios. Eso suena como algo que no tiene lógica. Pero es que delante de los problemas, delante de la enfermedad, delante de la escasez económica. Cuando usted sienta que el enemigo ha tomado ventaja en su vida. Cuando usted sienta que la familia se está destruyendo. Que los hijos, amado hermano, no quieren venir a la presencia de Dios. Solamente tiene que alabar a Dios. Solamente tiene que olvidarse de todo y alabar a Dios. Y decirle Señor quizás me duele el cuerpo. Quizás me duelen los huesos. Quizás me duele la cabeza. Pero aquí estoy, aquí está mi alabanza. Aquí está mi adoración. Aquí está mi vida. Es tuya Señor. Yo me rindo delante de ti. Y cuando hagamos eso, amado hermano. El Espíritu Santo se encargará de todo. El Espíritu Santo se encargará de los problemas. Él se encargará de traer a aquellos que se han ido. Él se encargará de multiplicar. Oh, toda bendición sobre nuestras vidas. Pero tenemos que alabarle. Tenemos que bendecirle. Ese fue el secreto de Job. Cuando Job tuvo que sufrir todo lo que le pasó. Él no renegó. Él no criticó. Él no maldijo al Señor. Él dijo, sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Rey de Reyes. Y Señor de señores. Sea bendito Jehová. Sea bendito Jesús para siempre. Oh, aleluya. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. En medio de los problemas. Alaba a Dios. Cuando nada parezca fácil. Solamente alabe a Dios. Oh, sí, Señor. Te adoramos. Sí, Señor. Oh, aleluya. Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Sí, señores, señores. Gloria a Jesús. Oh, aleluya. Gloria a Jesús. Se pueden sentar, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Alaba a Dios. Aleluya. Hermosas alabanzas. El ministerio, ¿verdad? De alabanza. Están allí con todo, ¿verdad? Ensayando esas hermosas alabanzas para traerlas al Señor. ¿Verdad? Amén. Aleluya. Es una gran bendición. Dios bendiga ese ministerio. Como también, ¿verdad? El ministerio de Ujieres. Dios los bendiga. Hermanos esforzados, ¿verdad? Amén. Dios los bendiga. Yo siempre oro por cada uno de ellos. Amén. Y ellas, ¿verdad? Amén. Dios bendiga también el ministerio, ¿verdad? Que está aquí detrás de cada cámara, ¿verdad? Trabajando allí para poder llevar a todo el mundo, ¿verdad? La palabra del Señor por medio de esos videos. La palabra está llegando, ¿verdad? Allí a distintos lugares del mundo entero. Es una bendición. Dios bendiga a mis hermanos. El esfuerzo que ellos hacen también, ¿verdad? Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Hermanas. Por el esfuerzo también de estar en este hermoso lugar. Hermanos, decía la hermosa alabanza del hermano. Amén. Aleluya. Dios no rechaza oración, hermano. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Si nosotros nos disponemos, hermanos, en oración. A mí me encanta mucho orar, esté como esté. Allí quizás estoy a veces mal de salud, pero con fiebre, allí con dolor. Amén. Déjenme decirles que de poco acá he estado un poco mal de salud. Les pido sus oraciones. Amén. Pero allí estoy en la oración. Amén. Porque esa es la llave del cristiano, estar en la oración, estar clamando. Dios no rechaza oración. Déjenme decirles que el día de ayer recibí una hermosa noticia. Me gocé tanto y me sigo gozando y cuando me acuerdo me dan hasta ganas de llorar. Hay una pareja de, ella es la cristiana, el esposo, ¿no? El esposo, él es el número uno del investigador privado que tiene la Casa Blanca en Washington. Es un hermano, un amigo, amén, americano de los blancos. Él escucha la programación de la radio, fíjese. Y este hombre dice que el día miércoles, dice la esposa, la hermana, amén, porque yo con la hermana hablamos ahí bien seguido, nos hemos hecho bien amigas. Y déjenme decirle que dice que el día miércoles él agarra una silla y la pone enfrente de los aparatos. Voy a escuchar, dice, que le dice a tu pastor y a tu amiga, le dice él. Entonces, y escucha, ¿sabes por qué me gusta escuchar a este pastor? Yannes, le dice, porque él no grita, le dice. Él predica la palabra bien asentadita y la pone bien puesta, le dice. Y hemos tenido muchas oraciones unánimes con la esposa de este investigador privado de la Casa Blanca. Ella es de Honduras. Y tenemos muchos años, quizás unos 12 años de ser amigas y no los conocemos, imagínense. Pero algún día Dios va a permitir eso. Hemos orado muchas veces por tantas, pero por tantas peticiones y de todas ellas Dios las ha contestado. El día de ayer, ayer, me dice ella, hermana, la petición de la niña que estábamos orando, se llama Jennifer, de siete años. Esta niña no caminaba, esta niña no, dice que tenía tantas enfermedades que de todas clases de enfermedad tiene. Me decía ella, hermana, pero para Dios no es nada imposible. Hermana, para Dios no es nada imposible. Nosotros nos hemos unido en oración y en ayuno con ella. Es una mujer guerrera de Dios. Pero de esas mujeres de oración. Esa mujer no ora una hora como lo hago yo. Una hora y media. Ella ora cuatro horas seguida. Y déjeme decirle que esta niña recibió sanidad. Niña de siete años no caminaba y caminó. Esa niña nunca había caminado, imagínense. Porque enferma solo en los hospitales. Las ciencias no daban nada de verdad. Pero dice la palabra del Señor que lo que para los médicos, los doctores es imposible, para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Los médicos sí ayudan, pero hasta cierto límite. De allí para allá solo Dios. Es como el amigo, el amigo llega hasta al borde de la tumba del amigo. Y allí se va para su casa y allí lo dejó. Pero el Señor sigue. El Señor sigue, ¿verdad? Amén. El Señor sigue siempre allí. Acuérdese de los siervos que aún los huesos tienen poder. Amén. Acuérdese, usted que ha leído la palabra del Señor, esos huesos tienen poder. Amén. Porque son hijos de Dios, fueron grandes siervos del Señor y el Señor está con ellos todavía. Para que sean huesos secos. Amén. Pero el Señor está con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque esos huesos están santificados. Esos huesos tienen poder. Amén. Así es que, hermanos, yo me gozo, amén, en grande manera. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios nos rechaza oración, decía la alabanza, amén. ¿Qué nos dice el Señor? Que oremos, hermanos, en todo tiempo. Oremos en todo lugar, amén. No dejemos. Y a veces nosotros no queremos ni orar. Como le dijo el Señor a sus discípulos, no habéis podido orar siquiera una hora. Una hora pedí el Señor. Señor, oración, no. Se durmieron. Ni una hora, hermanos. Bueno, no he venido a regañar, ¿verdad, amén? Pero les pido, hermanos, que nos pongamos a orar. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo horas, minutos extras. Cristo viene pronto. Hermano, como estemos, así nos vamos a ir. En ese momento, no hay momento de arrepentirse. Yo he hablado con muchos hermanos que han tenido accidentes. No se acuerdan de Dios, dicen. Se quedan en blanco y pensaron quizás en su niño, en su esposa. Pero de reconciliación con Dios no tienen tiempo. Y han quedado graves y graves. Pero allá tal vez después del susto, tal vez ahí están, empiezan a meditar con el Señor. Pero hay quienes dicen, no, al momento yo me voy a arrepentir. No, no, no. Venir luego y estemos a cuenta, dice el Señor, amén. Así es que, hermanos y hermanas, bueno, gloria a Jesús. Les insisto que sigan orando al Señor, amén. Bueno, sean bienvenidos todos en nombre del Señor. Pero en especial tenemos aquí, ¿verdad? A Yasmin y a Wilson, que son primos, dice, ¿verdad, la palabra del Señor? Lo que está diciendo es que le demos la bienvenida a cada uno de ellos. Aleluya, amén. Levanten su mano, ¿dónde están? Aleluya, gloria a Jesús. También le damos la bienvenida, ¿verdad? A Nancy y a Eunice Guardado Benítez. Los trajo el hermano Delmar. Aleluya, los invitó. Gloria a Jesús, aleluya, amén. Amén, qué bendición, ¿verdad, amén? La mejor invitación que le han hecho es estar en este hermoso lugar, aquí, ¿verdad? Para que nos gocemos juntos. Déjeme decirle que el que lo invita a una iglesia le ama. No quiere que se pierda. No quiere, ¿verdad? Que vaya a ese lugar de tormento. Que ese lugar de tormento no fue hecho para usted ni para mí. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero si nosotros desobedecemos, al mismo lugar vamos a ir a dar con Satanás. Amén. Así es que este lugar, sí, es amigo el que los invitó a este lugar. Es enemigo el que lo invita a una discoteca porque puede ser que ya lo mate y se vire el infierno. Amén. Así es que a este lugar, sí, es de gran bendición. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? Que los han traído a este hermoso lugar porque de aquí van a llegar a la casa santos, santificados. ¿Por qué? Porque este día va a hablar el Señor en su corazón y van a rendirse a los pies del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Así es que, gloria a Jesús. Sean bienvenidos todos en nombre del Señor. Y allí, pues, ¿verdad? Nuestra hermana blanquita que me les tome nota, ¿verdad? Para poder visitarles también, ¿verdad? Amén. Bueno, quiero, ¿verdad? Que, aleluya, se preparen allí los hermanos sugieres. Amén. Vamos a traerle a Dios de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Lo que Dios ha proveído, ¿verdad? Amén. Y Dios va a bendecir cada hogar de cada uno de ustedes. Eso dice la palabra del Señor. Y si usted lo cree, así va a ser hecho. Amén. Porque hay que creerle a la palabra del Señor. Amén. Quiero que busquen allí en Malaquillas. Aleluya, amén. 3.10. Aleluya, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas, aleluya, de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros, aleluya, al devorador y no destruirá, aleluya, el fruto de la tierra ni vuestra vida. En el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, aleluya, bendito Dios, aleluya. Pasen mis hermanos, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos libres hay en este lugar, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a entonar las alabanzas para el Señor. Aleluya. Libre, y yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, y yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre y he vencido, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre y he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, y yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, sí, he vencido. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, yo soy libre. Y ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, alabar su nombre, exaltar su nombre, adorar su nombre. Jesucristo. Jesucristo. Él es el rey, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, alabar su nombre, exaltar su nombre. Adorar su nombre, adorar su nombre. Jesucristo. Él es el rey, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, alabar su nombre. Exaltar su nombre Adorar su nombre Jesucristo Él es el Rey Aleluya, Él es el Rey Aleluya, Aleluya Gloria a Jesús Somos libres en Cristo Jesús Aleluya, amén Que bendición, verdad, amén Yo tengo ya 43 años, verdad De ser libre en el Señor, amén Gloria a Jesús Aleluya, bueno, pasa mi hermana Verdad, con la ofrenda Vamos a consagrar esa ofrenda Para el Señor, amén Gloria a Jesús, que Dios bendiga Cada uno de ustedes Que están siempre, verdad, allí Ofrendando para la honra Y la gloria del Señor, amén Señor Jesús, oh Dios amado Mira, Padre Celestial, esta ofrenda Señor, que seas tú, oh Dios eterno Multiplicando, Dios amado Esa ofrenda, oh Dios eterno de gloria En este momento, Señor Bendiga, Padre Santo, mi hermana, mi hermano Bendiga a estos niños, Dios amado Que ellos, Padre Santo Allí ellos corren, Dios amado A pedir esa ofrenda Para también ellos ofrendar, oh Dios amado Bendiga a estos niños, Dios amado Bendiga a los padres que dan la enseñanza, oh Dios amado A cada niño, Dios eterno en este lugar Señor amado, aleluya Divino Señor, tú eres grande Maravilloso, Dios amado Divino Señor, oh Dios Aleluya En el nombre de Jesús, aleluya Amén Gloria a Jesús, aleluya Vamos a darle un tiempo a nuestro hermano Carlos Magno, verdad, aleluya Amén, esta hermosa tarde Gracias Gracias Gracias